Hoy ha nacido a ti, que estaré Un ángel lo anunció y en un día especial Vino el mundo, el Mesías, el Rey de Israel Mensajero del amor, la esperanza y la paz Una noche de invierno le dio despertar Noel, 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 Noel Hoy ha nacido el Rey de Israel Hasta el cielo se vistió de alegría y de luz Y una estrella alumbraba al Niñido Jesús Desde lejos indicó el ex santo lugar Y los reyes magos fueron a adorar Noel, 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 Noel Hoy ha nacido el Rey de Israel Noel, Noel, Noel Hoy ha nacido el Rey de Israel Hoy ha nacido el Rey de Israel Al dignidad de latrольcstat 6º 2º 4º 3º 4º 7º 4º 14º 18